Entonces estamos en comunicación con Viviana, compañera del Movimiento Teresa Rodríguez. Contanos en cinco minutos por qué está preso el compañero de ustedes, Cristian Díaz. Bueno, muchas gracias primero a toda tu audiencia por darnos la oportunidad de este espacio y contarles un poco, bueno, yo aparte de pertenecer al Movimiento Teresa Rodríguez, conformamos la Coordinadora de los Presos por Luchar, que lo hicimos a partir de lo que fue en el Congreso que hemos tenido un detenido y esa Coordinadora siguió su curso porque, bueno, lamentablemente todavía tenemos que seguir discutiendo el tema de los presos políticos en la democracia que tenemos, ¿no? A 40 años de democracia seguimos peleando por los presos políticos. Bueno, contarles que Cristian Díaz es un vecino de acá de Florencio Varela y desde los 14 años viene denunciando todo lo que pasa en Palestina. Con eso ha hecho un trabajo importante el compañero de difundir, que también ha hecho que en todos estos años tenga dos, ser padrino de dos niños de Palestina, a quien les envía dinero todos los meses. Pero bueno, hubo una denuncia de la Embajada de Israel hacia él y hicieron un seguimiento durante seis meses en su trabajo. Él es empleado en Metalúrgico de una fábrica de Berayategui. Y bueno, después de hacer todo ese recorrido durante seis meses, no encontraron nada y aún así le hicieron un allanamiento en la casa donde lo más grave que encontraron fue la bandera del Che Guevara, la bandera de Palestina y obviamente las notas, los resumen de cuenta que él le envía a los niños. Desde el 14 de junio está detenido en la cárcel de Marcos Paz, un vecino que no estaba organizado en ninguna organización, sino que apostaba y siempre en su vida ha sido palestina, el conocimiento que él tiene es riquísimo en saber todo ese proceso de lo que fue después de que han tomado sus tierras, lo que hoy llaman Israel, que en realidad es una ocupación. Bueno, les cuento un poquito cómo está el tema de él, la causa de él está como odio racial, y estamos a la espera de la pericia de su celular para que pueda salir en libertad, porque después no tienen nada en el cual puedan inculparlo. Nosotros venimos haciendo desde la coordinadora, tratando de hacer que se difunda, el día jueves vamos a estar en la peatonal de Florencio Varela, lugar donde él residía hasta su detención, hacer un acto y poder difundir toda su causa y todo lo que se viene, porque lo que vemos hasta ahora es que su causa está parada, que, o sea, abrieron los teléfonos de Izarralde, pero no abrieron los teléfonos del compañero Cristian Díaz, ¿no? Así que, bueno, esa es un poco la situación. Ahí se nos cortó la comunicación. Hola, ¿me escuchás? Ahí estamos esperando a ver si podemos retomarla. No sé qué... Tranquilo, no pasa nada. Ah, ahí estás. Ah, sí, sí, no te escuchaba yo. Ah, bueno, bueno. Espero que hayas salido. Te agradezco mucho, compañero, por el espacio. Pero terminaste lo que estabas exponiendo, porque yo no te dejé de escucharte. ¿Lograste expresar...? Sí, sí, ahí más o menos conté la situación de Cristian. Decirle que, bueno, a partir del 14 de diciembre se cumplen seis meses de su detención y hemos logrado que un grupo organizado allá en Uruguay también este jueves haga un acto difundiendo esto, los compañeros de Mar de Plata, distintos lugares donde estamos charlando, contando un poco el caso de él, porque no ha sido difundido, obviamente, por los medios nacionales. Claro. Y por eso agradezco mucho el espacio de que este compañero pueda tener la oportunidad de expresar lo que significa estar en la cárcel solamente por denunciar y difundir lo que pasaba en Palestina. Bueno, Viviana, muchas gracias a vos por traer la voz de un compañero que necesita que lo defendamos y luchemos por su libertad. Exactamente, exactamente, Daniel. Yo la verdad que les agradezco mucho nuevamente por el espacio. Sé que son compañeros que vamos a estar y seguiremos estando en la calle. Se vienen tiempos muy difíciles a los cuales tenemos que estar más unidos que nunca y no permitir más presos políticos en esta Argentina. Así que, bueno, a todos los esperamos, a todos los oyentes. Seguramente, en algún momento, en algún lugar, nos vamos a encontrar en la calle porque lo que se viene, hay que defender todo lo que hemos obtenido como trabajadores. Ningún gobierno se puede hacer bandera de todas las cosas que hemos conquistado. Esto lo ha conquistado el pueblo y con el pueblo vamos a defenderlo. Muchas gracias, Viviana. Nos vamos a una breve tandita.